Bien, empezamos a entrar ya a los ACV, factores de riesgo tales y cuales como los que habíamos visto en el infarto. Por si acaso la patología de la obstrucción del vaso, sobre todo la característica que tiene el ACV, sobre todo isquémico, es que es la formación de un trombo. Un trombo que obtuve una teca y es el mismo mecanismo por el cual se produce el infarto agudo de miocardio, solo que te es otra arteria. Es decir, interviene el colesterol tanto LDL, el BLDL, se comunica con la célula endotelial, la célula endotelial marca el LDL que migra por las células endoteliales y por las uniones adherentes en las células endoteliales, se acumula en el espacio endotelial, comienza el mecanismo inflamatorio ante un cuerpo extraño, comienza la formación de las células espumosas, la reacción comunitaria que ya habíamos revisado en infarto, migración de polimorfos nucleares, leucocitos, sigue abriendo el proceso inflamatorio, todo el mecanismo hasta la formación del ateroma. Una vez que se forme el ateroma, se expresa en la célula endotelial, se activan las células, digamos que aumentan la separación de las células endoteliales, se expresa el factor de convílebra, se comienza a activar la agregación plaquetaria, se activan las plaquetas y se forma el trombo blanco. Una vez que se comienza el trombo blanco, por la construcción que es de la arteria, se agrega los glóbulos rojos y se forma el trombo blanco. Todo eso es lo mismo, tal cual lo que pasa en el trombo blanco, solo que en esta vez el problema es en las arterias cerebrales. Y en el hemorrágico es diferente, porque en el hemorrágico es que por hipertensión, tabaquismo o etc. o algún factor mecánico hace que la pared del vaso se vuelva cada vez muy degenerativa y hace que las células endoteliales la pared muscular se vuelvan débil. Tal es que si es que hay un antecedente de un, digamos, dilatación de alguna arteria, se pueden formar aneurismas y estos aneurismas se pueden romper, que es una de las causas de ACV hemorragia, malformaciones arteriovenosas, que ya son homogénitas, y propiamente dicha la hipertensión arterial genera también trastornos hemorrágicos por exceso de presión en los vasos arteriales. Lo característico es que hay frecuencias, es decir, la hipertensión arterial causa un ACV hemorrágico específicamente en un núcleo. Por ejemplo, en el retálamo, se ve que hay alta frecuencia de hemorragias anámicas en cuanto a hipertensión. Los aneurismas, en cuanto a la formación de aneurismas, es mayormente, o se forman mayormente en un sitio del polígono de Willis, que es diferente en diferentes tipos de aneurismas, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, dentro del 80-85% la mayoría son isquéricos, en vez de hemorrágicos que son 15-20%. Dentro de los hemorrágicos, o son intraparentimatosos, o son subaranoideos. ¿Por qué son subaranoideos? Porque dentro de las tres capas que tenemos de las meninges, la dura madre, la aranoide y la pía, en el espacio subaranoideos discurren las arterias. Y por eso es que el hemorrágico es subaranoidea. La expresión de la causa central. En cuanto a la isquemia, composis, hemolismo y potención, es la, sobre todo, la monopólica formación del tombo, el iniciamiento del tombo para la absorción de la arteria, es el mecanismo que les mencioné, que es similar a la formación del tombo como del impacto. Entonces tenemos dos eventualidades, una enfermedad cerebrovascular isquémica o asemisquémico, y uno que es hemorrágico. Dentro del isquémico tenemos presentaciones. Hay una presentación clásica que se le llama el TIA o accidente isquémico transitorio. Este accidente isquémico transitorio es la función de una arteria que puede ser parcial o tal, pero que es por minutos. No pasa más allá de 12 horas de evolución. Y el paciente vuelve a recuperar su musión motora, por ese accidente isquémico transitorio. Tenemos la trombosis cerebrales, la trombosis ya de 20 años de la función total, y la embolia cerebral es el tronco que viaja, es el émbolo que viaja para la absorción de una arteria. Las hemorrágicas, ya la más en él, y las traumáticas. Las traumáticas son frecuentes también, sobre todo en nuestro medio, son bien frecuentes. Y dentro de las traumáticas, como hemorrágicas, tenemos dos tipos de presentaciones, o esquema tomás epidural, que es decir, que está por encima de la duramadre y la calota, y la hematoma subdural, que es por debajo de la duramadre. Entonces, dentro de esas, la espiritual es una hemorragia de tipo arterial, y la subdural es una hemorragia de tipo venosa. ¿Sabe el ataque isquémico transitorio? Menos de 24 horas, en realidad, menos de 2 a 24 horas de resolución completa. Defecto neurológico isquémico reversible, de más de 24 horas y de no menos de 3 semanas, que se está refiriendo al isquémico embónico, o al atomo embónico. Infarto isquémico, o de su evolución de deficiencia neurológica, y termina igual como en el miocardio, en infarto cerebral. Bien, estas son las frecuencias que ya les mencioné. Dentro del isquémico arterial, tenemos que ver y evaluar en qué tipo de territorio vascular se encuentra. En el territorio estamos hablando vascular del polígono de Willis. La mayor frecuencia que se encuentra, por ejemplo, de aneurismas, se encuentra en la arteria comunicante posterior, en la comunicante anterior, y en la arteria cerebral media. Muy poco frecuente que se encuentren aneurismas, o en accidentes isquémicos, a nivel de la arteria vacilar. Pero si hay, como medicina, nada es absoluto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, si bien ustedes ven acá, la arteria vacilar discurre por la unión de la médula prolongada con la protumerancia y el mismo césar. O sea que, un accidente isquémico o hemorrágico en ese lugar, es fatal. ¿Por qué? Porque me están anulando las funciones prácticamente vitales de un paciente. ¿Ok? Que no es lo mismo que tener un accidente isquémico en arterias cerebrales porque es netamente de ese motor cortical. Por eso es que la ubicación del sistema vascular donde se va a presentar tanto el isquémico como el hemorrágico, para nosotros no es la pronóstica. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes con un accidente isquémico de tronco, o sea, de la vacilar. De esta mente troncal y el paciente está despierto. Pero sabemos que ese paciente el diagnóstico es malo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede infartar y por más que hagas lo que hagas, ese paciente se va a morir. Porque te duela todo dentro de cardiovascular, dentro de la respiración, dentro de vasocator. Te duela todo en este nivel lumbar. Entonces el diagnóstico es malo. Pero sin embargo, si tenemos un aneurisma de la tercera media, de la tercera comunicante, por el buen tratado, ¿no? Al menos hay una esperanza, ¿no? Entonces la ubicación es básico para determinar el pronóstico. La fisiopatología. Dentro de la fisiopatología, la formación del trombo, ya, eso ya les mencioné y que eso ya lo que hemos estudiado de infarto, no lo voy a recalcar, pero lo que sí voy a recalcar es que en el cerebro, el cerebro funciona bajo, o sea, las neuronas, las glías, funcionan bajo oxígeno y glucosa. Un aporte de oxígeno y el aporte de glucosa va a ser dado por el flujo. Y el flujo es lo que al final de cuentas va a producir la patología cerebral, o sea, la isquemia y el infarto, ¿ok? Y acá es bien gráfico saber que el flujo sanguíneo cerebral es de 55 mililitros por tejido por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿ok? Mientras va bajando el nivel de flujo sanguíneo cerebral, yo voy a tener patologías neuronales. Tal es que si yo tengo un flujo, por ejemplo, ya de 20 a 30 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral, la neurona está en un estado acidótico y esa neurona es poco rescatable para la glucosa al miedo en ese momento. ¿Cómo lo puedo detectar? Hasta ahorita nosotros no se puede digamos medir el flujo sanguíneo cerebral en un paciente. lo podemos sí extrapolar o lo podemos deducir como vamos a ver más adelante para manejar este tipo de pacientes. Entonces, cada nivel conforme se va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral es menos probable que la neurona pueda sobrevivir por realmente llegar al infarto. cuando hablamos de tanto accidentes isquémicos o hemorrágicos estamos hablando de la pérdida de regulación del tono vascular y al hablar de la pérdida de regulación del tono vascular obviamente va a afectar el flujo sanguíneo cerebral y esto es el mecanismo molecular por el cual se produce esto. Básicamente por aumento del oxido oníquico disminución de de la absorción de glucosa por medio de los glutes que ya habíamos visto en la psicología en este caso son glutes cuadro y sobre todo por la la interacción de la membrana basal de lo que estamos hablando de la barrera hematoencefágica donde se encuentra la bomba subió en potasio de peaza. Esta disregulación de este intercambio iónico hace que la depolarización de la neurona se retire y por lo tanto voy a tener alteraciones en la neurona de un exceso de calcio no solamente en la neurona sino también en los bajos. Eso hace que actúe acá otra molécula propia del músculo liso cárduas músculo liso báscula que es la carmodulina la carmodulina es aquella que interviene pues en el rescate digamos de lo que de las moléculas de calcio porque el músculo liso no tiene el fosfolambán no tiene los artículos arcoplásticos como el fosfolamán que hace que bombee calcio para que se unan la carmodulina sema. El músculo liso lo hace entre la carmodulina entonces la carmodulina es un factor muy importante porque este va a secuestrar el calcio normalmente en condiciones fisiológicas sin embargo en condiciones patológicas esto se va a alterar porque el calcio sobreabunda entonces esto hace que se alterne el mecanismo de vasoconstrucción por alteraciones de la actina y miocina además de eso hay neurocadermisores que actúan como digamos pro vasoconstructores o pro vasodilatadores como por ejemplo la norefina la hipertensina 2 y el oxido líquido como les mencioné esta irregulación del tono del tono vascular hace que el flujo ceremonial cerebral pueda aumentar en las áreas y disminuir en otras de ahí que viene obviamente la farmacología para nosotros tratar al paciente y de alguna forma regular este tono vascular cerebral de ahí que ustedes un poco que habrán hecho en farmacología fármacos que son neuroprotectores como por ejemplo el legado ¿qué fármacos? ¿qué proteína proteína? estoy hablando del cáncer no del cáncer no del cáncer ¿cuál? no del cáncer lo que antes lo que antes lo que antes lo que antes de acá de acá de acá de acá no del pueblo de cáncer son de neuroprotectores ¿no? ¿por qué es neuroprotectores? no del cáncer ¿cuál es? sí, sí, cáncer negado ah estoy hablando del cáncer 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 ¿cál es antagonista? ¿antagonista del cáncer? ¿O no? ¿Pero no vino? No, pero no vino al mismo nivel cardiovascular. Tiene que ser cerebral. Tiene que atravesar la barrera. ¿Cuál? Un VT1 que es en vivo y fino, es un antagonista de calcio, actúa justamente a nivel del músculo vascular cerebral. Y esa antagonista de calcio hace que, como es antagonista de los canales de calcio, hace que el calcio no entre en el músculo liso ni haga una construcción de la pared muscular de los pasos materiales. ¿Qué otra función cumple? Delegado. Delegado. ¿Qué se espera, Camilo, de las funciones de calcio? ¿Para qué sirve? Diminuye el resultado. Un hipotensor. Produce hipotensión, claro, porque disminuye la entrada de calcio, el movimiento del músculo liso vascular, ya. Y es un hipotensor. Pero ¿cuál es un mecanismo de acción más fundamental? Esa es una. ¿Qué pasa con el músculo? Con el músculo. ¿Quién es de la cantidad de calcio en la unión? ¿Cómo pongan? Con el calcio de la unión. ¿Esta es de calcio? Si, pero... Oye mi profesor... ¿Cuál es la función? ¿Para qué se lo utiliza? Para, para el potestor no... O sea para... Bajar la presión no lo utiliza. No se vea la antigua rítmica. Es una antigua rítmica. Para eso se utiliza. Antigua rítmica. ¿Dónde actúa? Sí, pero ¿dónde? En el canal. En el canal. En el nodo. Pero ¿dónde? ¿Cuáles son niveles? Estoy mostrando actuar el nodo. En el nodo. Tiene que actuar en una neurona. Tiene que actuar una fibra eléctrica. Y esto tiene potencia de acción. Entonces ¿dónde actúa? En el nodo. Pero ¿en qué fase? Fase 2. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Fase 2. Obvio, cuando caen en el laica. La fase de la meseta. En la fase de la meseta. En la fase de la meseta. Y por eso es antirrítmica. Pero la acción. El efecto secundario. Es que produce hipotención. Es un efecto secundario. no es un efecto que digamos que es una indicación o sea un paciente impartenso no lo voy a dar perapamilo no está dentro de la guía, no está desde delegado delegado, perapamilo está dentro de la guía de hipotensión no está yo no lo utilizo como hipotensor, lo utilizo como antiarrítmico si está dentro de la guía bien, como verán acá la neurona obviamente se gana con todo el mecanismo inflamatorio que produce la diregulación del proceso inflamatorio causado por la isquemia o por el borracho ¿y qué se altera? obviamente todos los receptores que tienen que ver con canales de sodio, potasio, cloro pero también estos modos están muy importantes a nivel de la, tanto de las neuronales como de la cría bien, método de diagnóstico obvio que tiene que ser la tomografía uno no se puede hablar de accidente isquémico teóricamente si es que yo no hablo de tomografía o sea, yo no puedo hacer un diagnóstico de acero isquémico o hemorrágico con un examen, o sea, con un hemograma a diferencia de un electro no, tengo que tomarle una tomografía ¿ok? o sea, con eso hago el diagnóstico por más que yo sepa la fisiopatología y diga que se llama que el polimorfo, que el HDL, que el DRL y todo lo demás y que vea que la imagen de hipertencia, terexclerótico o alguna otra enfermedad y yo estoy sospechando en MACD lo mínimo que tengo que hacer es tomarle una tomografía para confirmar el diagnóstico para eso yo tengo que saber leer una tomografía y para eso ustedes en el seminario van a dar catedral de cómo hacerle una tomografía que no es más la impresión de cortes anatómicos que lo han hecho en lenguaje y estos son cortes, son cortes transversales las imágenes que se miden en tomografía son densidades densidades que pueden ser hiperdensidas, como un color blanco o hipo densidad, como lo veo ahí, que se observan los ventriclos entonces, lo que yo estoy buscando en un ACD que puede ser isquémico o hemorrágico por ejemplo, una hiperdensida a nivel del tronco una hiperdensida a nivel del misterio intracerebrales y acá también son signos hemorrágicos, son hipertensidades hipo densidad son todo lo que da isquemia o impacto como por ejemplo lo que están viendo ya que es la prolongación de la fisura que se ve como algo negro es hipo denso acá en esta imagen que mencionan en la parte de acá ahí podría ser hasta un también como se ve un sangrado hiperdensida todo lo que es isquemia, atrofia, infarto se ve como hipo densidad tengo más imágenes otra cosa que de aquí yo me tengo que correlacionar con el paciente es de que no solamente yo me centro en la imagen tomográfica o sea, yo puedo tomar una tomografía y veo un infarto o la isquemia o la hemorrágia pero no veo que el paciente es cambiado no veo que tienen neumonía no veo que tienen un paciente con problemas renales todo lo que venga ahí es el protocolo que se usa para el diagnóstico de un paciente con ACD o sea, no es que yo no le pido lo demás se pide todo ¿por qué? por el simple hecho de la fisiopatología yo no voy a esperar tratar un ACD isquémico cuando el paciente esté en acidosis ¿por qué? porque tengo que corregirle la acidosis porque si no va a ser más acosición yo no esperaré ganar un paciente con una creativina 2 o en 2 o una uremia ¿por qué? porque la uremia produce trastorno de coagulación y eso me produce sangrado tengo que corregir la uremia yo no puedo dar el tratamiento a un paciente con hemoglobina 8 ¿por qué? porque tengo que mejorar la hemoglobina porque la hemoglobina va a ser el transporte de oxígeno y eso va a servir para la oxigenación cerebral y va a mejorar el paciente el gusto y oxigenado en el cerebro yo no voy a dar el tratamiento a un paciente que está pues con 180, 200 de glucosa ¿por qué? porque la hemoglobina va a causar este ¿cómo se llama? estrés oxidativo, difusión enotelial tengo que regularle la glucosa ¿con qué? con insulina ¿por qué? porque la insulina es el que va a activar los glúteos y hace que la glucosa sea atrapada en las células en este caso en las neuronas y se convierta en glucosa de infofatasa y ésta sea almacenada como glucosa porque la neurona también almacena glucosa entonces es toda una serie de implicancias que yo tengo que ver en el paciente de acuerdo a lo común lo estoy viendo y todo tiene que estar en orden ¿por qué? porque está todo bien mi paciente va a ir bien y lo que tengo que hacer es ya focalizarme en el tratamiento netamente del accidente isquémico o hemorrágico cerebral para eso nos estamos entrenando en fisiopato el fisiopato no es solamente que yo veo paciente renal y me enfoco en el paciente renal y me olvido del resto no el paciente es integral así como en fisiología es integral fisiopato es integral y medicina interna es integral todo es integral no es que yo me focalizo en una cosa y me olvido en la otra por lo tanto este paciente y todos esos sucedimientos tendremos que hacerlo en los pacientes es una topografía donde ven que ahí la flecha señala es un isquémico es un isquémico es un infarto lacunar infarto lacunar se les llama aquellos infartos que son pequeños por eso se llaman lacunar lacunas viene de lacunar son infartos pequeños que pueden ser localizados en los ángulos basales núcleo caudado tálamo entre otros y que algunas veces se observa y algunas veces no tengo que pedir la resonancia muchas veces ojo para un evento agudo yo pido una topografía sin contraste ok ese es el evento agudo no le voy a pedir a un agudo con contraste porque yo no sé que está sangrando no sé que se estraba no sé nada lo único que sé es que tengo que pedirle sin contraste para evidenciar el evento agudo ok si es un evento crónico de que por ejemplo yo estoy ya sabiendo que es veo en la topografía sin contraste un ACV borrágico de ahí recién le pido una con contraste sobre todo para ver la parte vascular en ese entonces yo ya le pediré pues un angiotema angiotema significa una angiotomografía de espiral multicorte cerebral que dibuja todos los vasos cerebrales que me ayudan al diagnóstico ok o pido más allá una angiorresonancia magnética cerebral donde me dibuja todo el polígono de Willis y todas las arterias cerebrales para yo detectar a un neumismo o malformaciones el otro procedimiento que se hace y que es más especializado es la A-cereografía la arteriografía es igual que el cateterismo es lo mismo agarran, abordan la arteria femoral pasan a un microditor con una guía llegan hasta el cerebro y pintan todas las arterias cerebrales y se dibuja donde está el neumismo o la malformación arteriomelosa es otra topografía donde se ven infárticos córdicos semejante este ya no es un infarto ya no es un esquema todo un infarto del hemisferio cerebral del lado derecho y izquierdo en la hemisferia se ve al inverso todo lo que es derecho es izquierdo y todo lo que es izquierdo es derecho es contralateral entonces este es un infarto cerebral del hemisferio del lado izquierdo diagnóstico diferencial es todo lo que venga ahí los pases, todo lo que venga ahí neoblasia cuando yo tengo una neoblasia que es la causa de un accidente cerebral normalmente se pide una topografía cerebral con contraste ¿y por qué con contraste? porque lo que quiero ver es que normalmente el tumor crea neovasos o sea son vasos formados para la irrigación del tumor por eso que esos tumores son altamente sangrantes entonces se pide normalmente ya de arranque una topografía con contraste o hasta una resonancia magnética más después de la enfermedad cerebral control cardiológico el electrocardiograma el electrocardiograma que son un nivel de 24 horas o un milloreo cardíaco porque la causa más frecuente es el origen cardíaco la causa más frecuente de acero isquémico del origen cardíaco es la fibrilación auricular ¿y por qué la fibrilación auricular? porque como ustedes ya hemos visto la fibrilación auricular la fibrilación auricular es el mecanismo de que la aurícula, el músculo auricular no se contrae no se depolariza adecuadamente y crea focos ectópicos como ya no habíamos visto pero ¿qué pasa dentro? dentro del electrocardio dentro de la cámara cardíaca es que como no se depolariza la sangre que está ahí tiende a coagularse ¿ok? y como tiende a coagularse comienzan a disparar émbolos por todas partes esos pacientes pueden ser acero isquémico pueden ser como se llama trombosis arterial isquémicas estéricas pueden ser isquémicas en todo lugar y al medio no se salen obviamente todo lo que les he dicho todo es manejo ¿no? hidroecolítico metabólico cardiológico renal todo eso que ustedes tienen que evaluar en los pacientes porque todo eso les va a afectar toda aquella cosa que no llegue oxígeno y glucosa en buenas concentraciones del cerebro ¿ok? bien y ya directamente dirigido cuidados posturales por ejemplo el paciente con ahorita vamos a ver que es parte de manera de protección endocriniana postura de la cabeza postura en el caso bueno lo otro es control de la temperatura prevención del depoposis pues no se profunda como anticoagulación en los pacientes sobre todo los isquémicos porque en los hemorrágicos no se pueden anticoagular en los isquémicos si necesariamente tienen que ser anticoagulados el manejo de la hipertensión arterial hay veces bueno el manejo de la hipertensión endocriniana que es lo que vamos a ver ahora diurético para manejo anticoagulación entonces porque alguna de las patologías depende de donde se pique la isquemia puede desencadenar como de epileptógenos eso ya sería una epilepsia secundaria entonces eso necesariamente tengo que dar anticoagulación no esperando a que el paciente convulsione y uno de los anticoagulaciones que se da es la penitoína y es como ustedes ya ya se han llevado un euro delegado ¿dónde actúa la penitoína? la penitoína la penitoína ¿dónde actúa la penitoína? ¿gabo? si no sería un caballaje como sería un ¿cómo se llama? un demenso de cepina ¿dónde actúa la penitoína? yo sería anticoagulación se da también antiagregantes flaquetarios tal cual como en el infarto porque en el infarto se acuerda que también dábamos antiagregantes flaquetarios en el higiénico también y rehabilitación y presencia ¿dónde actúa? no pasa más allá de de 12 horas de evolución y el paciente vuelve a recuperar su función motora por el que se acciende izquierdo transitorio tenemos la trombosis cerebrales la trombosis ya de la función total y la embolia cerebral es el tronco que viaja es el émbolo que viaja para la obstrucción de una arteria las hemorrágicas y las traumáticas las traumáticas son frecuentes también sobre todo en nuestro medio son bien frecuentes y dentro de las traumáticas como hemorrágicas tenemos dos tipos de presentaciones o esquema tomás el pintural es decir que está por encima de la duramadre y la calota y la el hematoma subdural que es por debajo de la duramadre ok entonces dentro de esas la espiritual es una hemorragia de tipo arterial y la subdural es una hemorragia de tipo venosa ¿sabe el ataque de gliciémico transitorio? menos de 24 bien pensamos entrar ya a lo que es así ¿ve? pastores de riesgo tales tales y cuales como los que habíamos visto en el infarto por este caso la fisiopatología de la obstrucción del vaso sobre todo la característica que tiene el ACV sobre todo isquémico es que es la formación de un trombo un trombo que obtuve una arteria y es el mismo mecanismo por el cual se produce el infarto agudo de miocardio solo que es esa arteria ok es decir interviene el colesterol tanto LDL el BLDL se comunica con la célula endotelial la célula endotelial marca el LDL que pasa migra por las células endoteliales y por las uniones adherentes con las células endoteliales se acumula el espacio endotelial comienza el mecanismo inflamatorio ante un cuerpo extraño comienza la formación de las células espumosas la reacción comunitaria que ya habíamos revisado en infarto migración de polimorfos nucleares leucocitos sigue abriendo el proceso inflamatorio todo el mecanismo hasta la formación de el ateroma una vez que se forme el ateroma se expresa en la célula endotelial se activan las células digamos que aumenta todavía aumenta la separación de las células endoteliales se expresa el factor de convílebra se comienza a activar la agregación plaquetaria se activan las plaquetas y se forma el trombo blanco una vez que se forma el trombo blanco por la obstrucción que es de la arteria se agrega los glóbulos rojos y se agrega un trombo rojo todo eso es lo mismo tal cual lo que pasa en el trombo solo que en esta vez el problema es en las arterias cerebrales y en el hemorrágico es diferente porque en el hemorrágico es que por hipertensión tabaquismo o etcétera o algún factor mecánico hace que la pared del vaso se vuelva cada vez muy degenerativa y hace que las células endoteliales y la pared muscular se vuelva débil tal es que si es que hay un antecedente de un digamos dos o son subaranoideos ¿por qué son subaranoideos? porque dentro de las tres capas que tenemos de las meninges la dura madre la aranoideos y la pía en el espacio subaranoideos discurren las arterias y por eso es que la hemorrágica es subaranoidea ¿ok? la expresión de la de la causa central en cuanto a la isquemia composis hemolismo y potención es la sobre todo la hominopólica formación del trombo en el iniciamiento del trombo con la absorción de la arteria es el mecanismo que les mencioné que es similar a la formación del trombo como del infarto entonces tenemos dos dos eventualidades una enfermedad cerebrovascular isquémica o semisquémico y uno que es hemorragio dentro del isquémico tenemos presentaciones hay una presentación quiráxica que se le llama el TIA o accidente isquémico transitorio este accidente isquémico transitorio es la infusión de una arteria que puede ser axial o tal pero que es por minutos dilatación de alguna arteria se puede formar aneurisma y estos aneurisma se pueden romper que es una de las causas de ACV hemorragio malformaciones arteriovenosas que ya son monogénitas y propiamente dicha la hipertensión arterial genera también trastornos hemorragicos o exceso de presión en los vasos arteriales lo característico es que hay frecuencias es decir la hipertensión arterial causa un ACV hemorragico específicamente en un núcleo por ejemplo el cletala se ve que hay alta frecuencia de hemorragias tanámicas se puede avanzar hipertensión los aneurismas en cuanto a la formación de aneurismas es mayormente o se forma mayormente en un sitio del polígono de Willis que es diferente en diferentes tipos de aneurismas ok que es lo que vamos a ver ahorita entonces seguimos dentro del 80 85% la mayoría son isquenicos en vez de borrágicos que son 15 a 20% dentro de los borrachicos o son intra para inpatosis no 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 no